Oh, 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 wait a minute I think I got my consciousness in the system But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow I'm here right now, right now with you Tala como va, solita se va Okay, le gusta perdiarte viendo uno para la party Ponguelo, rico perdiar con usted Baby yo te tenía marihuana y la guardada Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse al chale con ti bala Ay, es que va a petar Echado eso pa'home, la nalga pa' unattrá Las pasis de ti mo netu To'a caqui un puro I don't even know I can't help No that won't keep moving when I don't, I don't have to kill you If you are out in time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!